Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Hoy toca vídeo consejo, es viernes. Bueno, hoy os quería comentar algo muy, 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 muy importante. Y es que... ups... no te quedes con lo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy común, muy, muy, muy común en todas las personas, o en casi todas, en las que yo me incluyo, por supuesto, pero que intento ser consciente de ello y cambiarlo y darle la vuelta. Pero lo digo porque es muy común, porque es algo que se hace de forma inconsciente, no nos damos cuenta, pero está ahí. El qué, lo que te comentaba, ¿no? El quedarnos con lo negativo de las cosas. ¿Qué quiero decir? Podemos tener un perro reactivo, un perro con miedos, lo que sea, ¿no? Y, pues, reacciona de X manera en la calle, que no nos gusta y que lo queremos trabajar, ¿vale? Y reacciona un día, reacciona otro, reacciona otro. ¿Qué pasa entonces? Que eso se nos queda aquí en la cabeza. Entonces, cuando vamos a salir con el perro el día siguiente, o a la siguiente vez, ya vamos condicionados por lo que ha pasado anteriormente. Y ya vamos con el miedo, ya vamos con el cabreo, ya vamos con la frustración, ya vamos con la angustia, con esa emoción que no ayuda en nada, ni al perro ni a nosotros. Pero insisto, es muy común en el ser humano, ¿vale? Pero es algo que creo que tenemos que cambiar todos. Absolutamente todos. No solamente para el mundo del perro, sino para el mundo en general, para la vida en general. ¿Por qué digo esto? Porque estoy segurísima, segurísima, que en un paseo de una hora con tu perro, o en los tres paseos de una hora con tu perro, al día, no todo es negativo. Es imposible que todo sea negativo, ¿vale? Siempre van a haber cosas positivas, pero ¿qué pasa? Que solamente nos vamos a fijar en las cosas negativas. Y ese día que el perro reacciona bien, reacciona de otra manera, porque nosotros también ese día estamos de otra manera, quizá no la percibimos tanto, o no le damos tanta importancia, y nos seguimos quedando con todos los episodios negativos. Entonces es muy, muy, muy importante cuando trabajes con tu perro, que tanto si estás trabajando con un profesional como si no, cuando tú estás trabajando con él, y tengas una experiencia positiva en ese trabajo que estás haciendo, por favor, agárrate a eso con fuerza. Agárrate a eso con fuerza, tira lo malo, tira lo malo de la cabeza, y mete lo bueno. ¿Por qué? Porque tu actitud para con el perro va a ser muy diferente a que si estás pensando en lo negativo, mira, mira, ahora vas a un perro por ahí, ahora vas a reaccionar de esa manera, mira, ahora peines no sé quién, ahora ya verás tú, ahora fíjate, fíjate que ahora va a hacer esto, va a hacerlo... No, libera todo esto de tu cabeza, libéralo, sácalo de ahí. Tienes que quedarte con... Vives que el perro vive cada día experiencias nuevas, por muy similares que te crean, pero para el perro son nuevas. Y nunca vas a reaccionar de dos maneras iguales, a no ser que también nosotros precondicionemos mucho las cosas. Entonces, tenemos que pensar que el perro es un reflejo nuestro, para mí no para mal, pero es un reflejo. Y... En vez de centrarnos tanto en el perro, cuando éste tenga una reacción X, párate de pensar, evalúa la situación, examina el comportamiento de tu perro, la emoción de tu perro, tus emociones también, escanealo todo, y saca alguna conclusión. ¿Qué tengo que cambiar yo aquí, en esta situación en la que mi perro está reaccionando, para poder ayudarla a superar esta situación? No tires para adelante en plan, voy a pasar por este calvario cuanto antes, o... Uff, voy a evitar esta situación porque no me interesa. Habrá momentos en los que a lo mejor, por tiempo, por lo que sea, pues a lo mejor te has que evitar una situación. Y de vez en cuando, pues si no tienes tiempo en ese momento, pues antes de... de hacer mal las cosas, o que el perro reaccione mal, o de forma exagerada, cuando podemos evitarlo, pues mejor evitar que no... que el hacer que el perro no sepa gestionar en ese momento, y se vaya con una frustración abundante, ¿no? Mirad que casa más chula hay aquí. Me encanta esta casa porque es allí, de la casa, y ya es... todo... todo tal. Esto que hay aquí atrás, es un depósito de agua. Y esta casa me encanta. Se ve. Ahí está la fogoneta, que es un depósito de la casa. Lo dicho, eh... tenemos que hacer un esfuerzo todos, pero todos, en quitarnos, en quitarnos lo negativo, y cuando nos pase algo positivo, eh... cogerlo con fuerza, y replicarlo al día siguiente, o intentar replicarlo al día siguiente. ¿Eh? Así que nada, eh... os dejo con este video consejo de esta semana, que se resume, no te quedes con lo negativo, y reten lo positivo, porque te ayudará muy mucho en el día a día con tu perro, pero muchísimo. Lo negativo no te va a ayudar a nada, lo negativo solamente te va a limitar, te va a condicionar tus emociones, en las emociones de tu perro. Entonces, recuerda, siempre, esto, tu perro es tu mejor maestro para trabajarte a ti. Y esto es vital que lo entendamos. ¿Vale? No podemos ver a nuestro perro como un ente separado de nosotros, sino que es... es alguien que forma parte de nuestra vida. Hay una unión, hay una comunión, hay una comunión entre nosotros. ¿Vale? Y esto, sencillo, y esto lo tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. ¿Ok? Uy, se me ha tomado el pájaro, leche. Rojones. Bueno, pues os dejo aquí, que yo voy a seguir por el camino. Vamos a seguir por aquí, por allá, por allá. Y ahora estamos a unos cuantos kilómetros de mi casa. Y hace un día que no hace calor, tampoco hace frío, o sea, cero grados. No, es broma. Ay, pero ya no de aquí puedes ponerse la chaqueta. Qué alegría, ¿no? Que tenés aquí poner la chaqueta. Chicos y chicas, que paséis muy, muy, muy buen fin de semana y nos vemos en el video consejo del viernes que viene, pero antes sabéis que nos vemos en muchos sitios. ¿Ok? Chao, hasta luego, buen fin de...